Desde el martes 17 al viernes 20 de abril se llevará a cabo una nueva versión de la popular Semana Mechona de la Universidad de los Lagos, evento organizado por la Federación de Estudiantes de esta Casa de Estudios y que promete este año una nutrida cartelera de actividades de carácter recreativo, cultural y competitivo, donde el deporte y la música en vivo prometen convertirse en los grandes protagonistas de las jornadas. 4 intensos días que conjugarán campeonatos de fútbol, básquetbol, vólibol, ajedrez, entre otros, a los cuales se sumarán una decena de actividades, como pruebas para reyes y reina de las 8 alianzas en competencias, representantes de las 21 carreras de esta universidad, además de las tradicionales fiestas con música en vivo, que serán los encargados de cerrar cada noche. Para Felipe Azúcar, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de los Lagos, actividades que buscan generar un sistema de integración ameno para los denominados mechones del 2012. Ellos ingresan al primer año a nuestra Casa de Estudios y nosotros como Federación queremos darle las más cordiales bienvenidas hacia ellos, es por eso que se hacen este tipo de actividades que venimos a promocionar ahora. Las actividades tienen de todo tipo, desde deportivas, recreativas, culturales, musicales, etc. Hay para todo ámbito. El martes 17 se desarrollará una gran tocata con entrada liberada, en donde se fusionarán en un mismo lugar 12 grupos, entre ellos de rock, metal, hip-hop, pachanga y ska, entre ellos los portomontinos y trola de Escapotable y la banda sonina Fricandel. El miércoles 18 será el turno de la fiesta pachanguera, que será animada por la popular Sonora Barón de Valparaíso. El jueves 19 se efectuará una peña folclórica, con agrupaciones universitarias como Vientos del Sur, Mala Vida, además del trovador temuquense Juanjo Montesinos. Y para el viernes 20 está contemplada la fiesta Guerra de los Sexos, en donde se definirá a la Alianza Ganadora, jornada que cerrará esta semana mechona y que será animada por la banda sonina Fusión y el grupo nacional Los Mox. Así que le hago la invitación a toda la comunidad osornina, a todos los jóvenes que vengan a participar a estas actividades. Las actividades comienzan desde las 10 de la mañana con actividades deportivas, comienza la noche a las 10 y media con todas las fiestas, así que no se queden en sus casas, las entradas son muy baratas y la invitación es esa, que vengan martes, miércoles, jueves y viernes. La actividad del martes es absolutamente gratis, las otras son acorde a todos los bolsillos de las personas. El valor de las entradas para las fiestas con música en vivo que cerrarán cada jornada, fluctuarán entre los 1.000 y 2.500 pesos, las cuales podrán ser adquiridas en dos puntos, en la Escuela de Arquitectura, también conocida como Casona Holstein, y también en la Federación de Estudiantes de esta Casa de Estudios, ubicada en el Campus Chuyaca de Osorno.